Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. En el día de hoy les traigo un vídeo que probablemente digan ¡Ay, otra vez! Es muy repetido. Y estoy hablando del desafío Push Up Drama de Maybelline. Como ustedes ya saben, a muchas youtubers chilenas les enviaron esta cajita y a mí también me la enviaron, así es que no quise hacer menos y acepté el desafío. Como pueden ver, venía todo en esta cajita donde dice Desafío Push Up, pestañas tan dramáticas como si fueran postizas. Y se me acaba de caer todo adentro, pero venía, a ver, la pestaña postiza que ahora la tengo puesta como para ahorrar un poco más de tiempo. El, ¿cómo se llama? El pegamento que no es muy bueno, la verdad no me gustó para nada, pero funcionó. Y la famosa máscara de pestañas, la Push Up Drama de Sponsive. Va a ser primera vez que la pruebas, así que la verdad no tengo idea qué tipo de efecto me dé. Quiero decir también que mis pestañas son de chanchitos, son chuzas, son cortas y son incluso medias rubias. No como esto, pero son más o menos rubias, entonces como que casi ni se ven y gracias a la máscara de pestañas es un milagro, me veo despierta automáticamente. Así que vamos a partir con este desafío inmediatamente. Este ojo se nota el tiro, tengo la pestaña postiza puesta. Ahora si la tengo bien o mal puesta ya es otro tema porque yo no soy maquilladora profesional, yo hago esto totalmente autodidacta, así que hice lo mejor posible, es lo único que voy a decir. Me puse la pestaña postiza y siento que queda bastante bonita. Es una forma así como que le da abertura a mi ojo, así que me gusta, me gusta mucho el efecto. Y en el otro ojo tengo solamente encrespado, no tengo la máscara puesta, así es que vamos a ver inmediatamente si la máscara cumple con las expectativas. Bueno, acá está la máscara, esta es a prueba de agua, de hecho son las únicas que me funcionan bien. Y, wow, tiene un cepillo, no sé si se logre ver, que es como un cactus y es de silicona. A mí por lo menos me gustan mucho más así porque siento que le da mayor definición a las pestañas. No sé si volumen, eso es lo que quiero ver. Ya, voy a comenzar. Voy a hacer una sola capa para no hacer trampa. Como dije, mis pestañas ni se ven, nada, de nada. La máscara de verdad que hace milagros con mis pestañas. Eso sí, si no son acá de agua, me las baja. Wow, en verdad siento que me da harta definición y volumen. Como que me gusta mucho el efecto que da. Creo que ya es suficiente. Se ven ordenaditas, definidas. Oye, me gusta mucho. Wow. Siento que da un efecto muy parecido. Es rígido. Quiero que vean. Este es el ojo que tiene la pestaña postiza y esta la máscara. Sinceramente, me gusta mucho el efecto que da. Mucho. Incluso siento que no es necesario las pestañas postizas. Yo debo ser súper sincera. Soy súper mala para las pestañas postizas. Así es que la verdad que una máscara te dé este efecto es maravilloso. Ya, ahora pueden ver así como a simple vista que pasa demasiado piola. Es wow. En verdad yo creo que depende mucho del tipo de pestaña, ojo y todo eso. Pero en mi caso, que mis pestañas son súper rebeldes y se comportan como quieren. Siento que da un efecto súper bueno, súper bonito, súper dramático. Y eso me encanta. Y tener que prescindir de las pestañas postizas para mí es maravilloso. Así es que me encantó esta máscara. Oh, y ha sido uno de los mejores inventos. Y no estoy así como oh, endiosando la máscara. Sino que a mí me gusta mucho el efecto. A mí me gusta mucho la pestaña dramática. Que se note porque, como yo dije, mis pestañas son tan rubias y chuzas que a veces ni siquiera se nota que estoy despierta. Así es que la verdad me gustó muchísimo esta máscara. Mucho, mucho, mucho. Así es que espero de verdad que les haya servido, que les haya gustado esta comparación. Muchas gracias a Maybelline por enviarme este desafío. Y además quiero decirles que estén atentas a mis redes sociales. Atentas y atentos a mis redes sociales. Porque este desafío tiene un trasfondo. Y es a base de un concurso donde entra este video. Así es que por favor les pido que me apoyen y que estén atentos para ver el tema de la votación. Porque si yo gano, ustedes también pueden ganar. Así es que por favor les pido de todo corazón todo su apoyo. Y vamos, que yo sé que se puede, que se puede. Así es que les mando un beso gigante, un abrazo enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Bye.